Juana de Arco, la doncella de Orleams. Fue mentora de León de Nis y él escribió Juana de Arco Medium, una obra en la que contó su vida y la gran mediunidad que tenía la doncella de Orleams. En este libro, Denis dice que la vida de Juana de Arco como misionera y como médium no tendría parangón en la historia si no hubiese venido antes el Crucificado del Calvario. Puede decirse, sin embargo, que no se ha visto nada más noble desde los primeros tiempos del cristianismo. Arthur Conan Doyle pidió a León de Nis permiso para traducir la obra al inglés y en el prefacio que escribió el propio Conan Doyle se refiere a Juana en términos parecidos. Él dice así, después de Cristo, el ser de mayor estatura espiritual del cual tenemos registro en la tierra es la joven Juana. En 1412, en un pueblo llamado Dogemy, en la región de Lorena, estando Francia doblegada por el poder inglés, nació una niña que ha sido célebre y santificada por lo que vivió en su corta vida terrenal. Hija de pobres labradores, se crió hilando lana junto a su madre, cuidando del ganado y ayudando a su padre con el arado. No sabía ni leer ni escribir, y mucho menos todo lo que atañe a las cosas de la guerra. Dulce y buena criatura era querida por todos, en especial por los pobres y desdichados, a quien socorría y consolaba dentro de sus posibilidades, cediendo su cama a peregrinos o ancianos rendidos por larga caminata o atendiendo a los enfermos. Asidua al trabajo, se refería a él como el mejor amigo del hombre y que, si se prescindiera de él, no tendría la verdadera felicidad. Curiosamente, cuando el rey la hizo noble, escribió en su blason, Ville-la-Veure, que se podría traducir como viva el duro trabajo. Según contó ella a los interrogatorios que sufrió, la primera visión se produjo un día de verano cuando contaba con tan solo trece años. Juana se encontraba rezando al mediodía cuando escuchó una voz que le dijo, Juana, hija de Dios, sé buena y prudente, frecuenta la iglesia y pon tu confianza en el Señor. Impresionada por la voz, vio una claridad deslumbrante y en medio un rostro angelical. Otro día, el arcángel San Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, se le aparecieron, insistiendo en que tenía que colaborar en la obra de la liberación de Francia, pues llevaba décadas luchando en la conocida Guerra de los Cien Años, oprimida por la ocupación de los ingleses y sus aliados borgoñones. En otra aparición, San Miguel le dice que tiene que conducir al Defín a la ciudad de Gems para que éste reciba su consagración como rey. Cuatro años duran estas visiones, hasta que un día del invierno de 1828, con tan solo 17 años, Juana decide dejar su hogar para seguir las órdenes que le dicen sus voces. Sin decir nada a su familia, marcha rumbo a Chino, donde se encuentra el Delfín Carlos. Para esta aventura buscó la ayuda del capitán Badricú, que le facilitó una pequeña escolta. Entonces decidió vestirse con ropa de hombre, sin que ello supusiese problema alguno con sus compañeros de armas, que la veían con toda naturalidad. No así, los enemigos que a menudo la llamaban Juana la prostituta. En 1429 llega a Chino y es llevada a un salón donde estaban reunidas unas 300 personas. Allí, escondido el Delfín espera ser identificado por Juana. Esta, sin dudarlo, se dirige a él sin haberlo visto nunca. Ella dice que su voz se lo reveló. Fue entonces, en una conversación íntima con el Delfín, que ella le recordó la oración muda que él había dirigido a Dios, estando en su oratorio completamente solo. Todos estos fenómenos convencieron al Delfín Carlos, que ordenó investigar sus antecedentes y mandó que se realizara un examen teológico en Potier. En abril de 1929, la comisión de investigación la declaró como una chica, de vida irreprochable, una buena cristiana, poseída de las virtudes de la humildad, la honestidad y la sencillez. Juana también fue examinada para verificar su virginidad. Con todo ello, el Delfín Carlos da a Juana permiso para participar en las operaciones destinadas a levantar el asedio que los ingleses estaban llevando a cabo sobre Orleans. Así que, dispuestos a la batalla, Carlos le entregará a la doncella una armadura de hierro pulido. Curiosamente, ella pide, por revelación de las voces, la espada de Charles Materle, guerrero que impidió el avance de los musulmanes en Francia. Esta espada estaba escondida en una capilla dedicada a Santa Catalina de Firbois y pide que se la traigan. Cuando la espada, cargada de óxido, cae en las manos de Juana, esta comenzó a brillar como si fuera nueva. Luego, mandó a hacer un estandarte blanco, rebeteado de seda y salpicado de flor de lis, en el que aparecía la imagen del Redentor. Ya en el combate, los ingleses fueron derrotados en la batalla de Paté y Orléans fue liberada en ese mismo año. Pero la misión de Juana no había terminado, ya que deseaba haber coronado al delfín en Reims, como dictaba la tradición, y retomar París. El camino que los llevó hasta allí fue peligroso. Tuvieron que pasar por ciudades que eran borgoñonas, pero la fama y hazañas de la doncella se habían extendido por toda Francia, y que fuera en la comitiva junto al delfín, hizo que las ciudades por las que pasaron no ofrecieran oposición y se rindieran. Y así, el 17 de julio de 1429, el delfín fue coronado como Carlos VII de Francia. Parece ser que Juana experimentó una gran emoción al asistir a la coronación. Pero no habían conseguido entrar en París. El intento de tomar la ciudad por parte del ejército francés había fracasado y el rey ordenó que los soldados regresaran al Valle de Loira. Esto no le gustó a Juana, que no quería la interrupción de las operaciones militares o que intentaran negociar la paz con los borgoñones. Juana continuó luchando y en 1430, cuando estaba al frente de una pequeña fuerza, se dirigió al norte y llegó a Compioné. El 23 de mayo, estando a las afueras de la ciudad intentando liberar un puente, es capturada y entregada al comandante de las tropas borgoñonas, Juan de Luxemburgo, que la entregó a los ingleses. Estos la llevaron a Juan, donde la sometieron al juicio de la iglesia. Este proceso duró casi seis meses, en los cuales la doncella fue hostil a sus interrogadores. Su rebeldía provenía de la firme convicción de que las revelaciones obtenidas a través de las voces no podían ser cuestionadas. En los interrogatorios a los que fue sometida, Juana dejó atónitos a sus inquisidores por los argumentos pronunciados por alguien tan joven, sin estudios y sin enseñanzas teológicas. Como la consideraron un adversario difícil, pues no comprendían cómo podía tener esa erudición, trataron de hacerla caer en contradicciones a través de trampas verbales. En ningún momento admitió haber cometido herejías y siempre sostuvo que todo lo que había hecho respondía a la voluntad divina. Pero Juana no pudo salvarse de la condena y el 30 de mayo de 1431 la prepararon para llevarla a la hoguera. Esa mañana la afeitaron la cabeza, le pusieron una túnica y la llevaron a la plaza del mercado de Gourbon, que estaba abarrotada de gente. Después de que el obispo Pierre Couchon leyó la sentencia, se le colocó una mitra de papel sobre su cabeza, que decía, hereje, pecador, apóstata, idólatra. Pidió una cruz y uno de los arqueros ingleses, cogiendo dos ramas, improvisó una que Juana se llevó al pecho. Mientras, otro soldado salía corriendo a la iglesia en busca de un crucifijo que ella besó. Luego la subieron a la pila de leña y las llamas la envolvieron. Sus oraciones y gemidos llegaron a la turba silenciosa. En estos últimos momentos son varios los comentarios que se le atribuyeron a la doncella. Parece ser que dijo el nombre de Jesús al verlo delante de ella y que también pronunció las siguientes palabras. Sí, mis voces eran de Dios, mis voces no me engañaron. Unos años después de esta ejecución, la iglesia que la condenó a la hoguera, la declaró irocente. Ya en el siglo XIX, concretamente en 1920, después de casi 500 años, fue canonizada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Los fenómenos de visión, audición y premonición que aparecen en la vida de Juana de Arco han generado mucha controversia entre los historiadores. Unos ven en ella casos de alucinación, otros histeria o neurosis, y las religiones atribuyen a estos hechos un carácter sobrenatural y milagroso. En el libro Juana de Arco Medium de León de Nis, este extrae del interrogatorio al que fue sometida las respuestas que dan indicio de su gran mediunidad. Cuando se introdujo en los ejércitos, la miraban como una especie de hada o de hechicera. Inspiró absoluta confianza por el cumplimiento de sus predicciones y hechos que fueron verificados. Casi llegaron a adivinizarla. Su presencia era para ellos garantía de triunfo, símbolo de la intervención celestial. La doncella había sido elegida de lo alto con el objeto de levantar a Francia de su caída e inculcar la noción de patria a todas las almas, para lo cual se le otorgaron facultades maravillosas y auxilios del más allá. Juana de Arco es la más admirable de cuantos mediums ha dado Occidente. Toda la vida de la heroína está llena de apariciones y voces, siempre idénticas, que no se desmienten jamás. En los valles de Dogemi, en los campos de batalla, ante sus censores en Poitiers o con sus jueces en Juan, en todas partes los espíritus la asisten y la inspiran. Los acontecimientos que anuncia se cumplen todos. Durante su doloroso cautiverio, estas voces la consuelan y animan. Acepta todo contenta. No te importe tu martirio. Tú vendrás finalmente al paraíso. Y los jueces, a quienes confía sus coloquios, parecen inquietos por esta predicción, cuyo sentido comprenden. A todas las preguntas pérfidas e insidiosas que se le hacen, las voces le dan la respuesta. Y, si ésta se hace esperar, ella dice, lo consultaré con mi consejo. Cuando las voces se callan abandonada, ya no es más que una mujer. Flaquea, se retracta, se somete. Pero durante la noche, la voz se oye de nuevo y ella se lo repite a sus jueces. La voz me ha dicho que es pecado a jurar. Lo que he hecho, bien hecho está. Presentó casos de clarividencia y premonición, como cuando predice la pronta muerte a un soldado de Chinon y esa misma noche se ahoga. O en Yargué, donde avisa al duque d'Aleron que caerá una pieza de artillería donde está situado y, justamente, en el lugar indicado, fue muerto el señor de Lul, que había ocupado el puesto del duque. Sabe, por haberla prevenido de ello sus guías, que será herida de un disparo en el ataque a las 429, 15 días antes del acontecimiento, que está conservada en los archivos de Bruselas, contiene el siguiente texto. Ella ha predicho que será herida por una flecha durante el asalto, pero que no morirá. Incluso la víspera del combate volvió a recordar, de mi cuerpo saldrá sangre mañana. En el juicio declaró que sus voces la habían advertido de su próximo encierro, avisándola que sería presa antes de San Juan y que pidió a sus voces que, cuando esto ocurriera, muriese sin tormento de prisión. Pero ellos le contestaron, sufre todo con paciencia, amenester que ello sea hecho así. Aunque las voces no le dijeron nada más, ella afirmó a sus jueces que, aunque hubiera sabido lo que pasaría con ella, habría obedecido, fueran cuáles fuesen las consecuencias de ello. No solo tiene la facultad de ver y oír a los espíritus, sino que el tacto y el olfato también son afectados por las apariciones, ya que declara que besó y abrazó a Santa Catalina y Santa Margarita y que las dos desprendían grato aroma. Ella confiaba en las voces y en las visiones porque siempre la guiaban en la acción útil. Les pedía consejo acerca de lo que tenía que responder y éstas le contestaban que respondiera sin vacilar, que Dios la ayudaría. Pero cuando no escucha las voces, no dice nada pues, según ella, no tiene permiso de Dios para hablar. Muchos de vosotros habréis escuchado que Juana de Arco fue la reencarnación de Judas Iscariote. Esta afirmación sale de una entrevista realizada en el mundo espiritual por Humberto de Campos y dictada en el libro Crónicas del Más Allá a Chico Xavier. En ella, este improvisado periodista espiritual encuentra a Judas en las orillas del río Jordán. Los benefactores espirituales le dicen que a algunos espíritus les gusta volver a los lugares donde crecieron, sumergiendo sus pensamientos en el pasado. Allí le pregunta al apóstol si se salvó por el arrepentimiento y Judas le contesta No, no lo conseguí. El remordimiento es una fuerza preliminar para el trabajo reparador. Después de mi trágica muerte, me sumergí en siglos de sufrimiento expiatorio por mi culpa. Sufrí horrores en las persecuciones infligidas en Roma a los seguidores de la doctrina de Jesús y mis juicios culminaron en una hoguera inquisitorial, donde, imitando al maestro, fui traicionado, vendido y usurpado. Víctima de felonía y traición, dejé en la tierra los últimos restos de mi crimen, en la Europa del siglo XV, y así cerré el ciclo de mis dolorosas reencarnaciones en la tierra, sintiendo el beso del perdón de mi propia conciencia en mi frente. Judas no dijo literalmente en ningún momento que había reencarnado como Juana de Arco, pero sí puede darlo a entender. En el mundo espiritual sabemos que Juana de Arco participó en el equipo del espíritu de verdad, trabajando en la codificación de Allan Kardec. Un texto de su autoría figura en el capítulo 31 del libro de los médiums. Debemos recordar que sin tener ningún tipo de cultura ni estudios, llega a confundir y persuadir a los doctores de Potier. Adquiere influencia sobre los jefes militares y los soldados por su genio militar, y la habilidad para sus estrategias. En Juan resiste a 60 teólogos, frustrando sus ardices y respondiendo a todas las objeciones que le formularon, y más de una vez los turbó con la fuerza de sus réplicas veloces y penetrantes. Creo que después de escuchar esta biografía, las palabras de León de Nis cobran sentido. La vida de Juana de Arco como misionera y como médium no tendría parangón en la historia si no hubiese venido antes el Crucificado del Calvario. Muchas gracias.